Hola, buenas señores de la muerte, estamos en un nuevo episodio de Paragon en el cual esta vez jugaremos el nuevísimo Narvas El cual la gente no sabe si meterlo dentro de apoyo o de tanque más bien Yo creo que es un tanque apoyo, es un poco las dos cosas, ya sabéis que habitualmente los apoyos que hay son Muriel y Decker, que son más bien magas, pues este es más basado en defensa y tal y cual Y sobre todo mucho crowd control, mucho daño en área, bueno mucho no, defensa de daño en área digamos Y ya os digo, va a ser mi primera partida de todo lo que digo es por partidas que he visto con él Y básicamente vamos a ver que tal sale la partida, ya sabéis que es un horcazo con una batería El cual a mi me encanta, sé que muchos de vosotros no os gusta estéticamente pero oye, a mi me gusta mucho la estética de Narvas Me parece muy gracioso, me parece un personaje divertido y sin duda con mucho potencial a la hora de mirarlo en el aspecto competitivo Supongo, y digo supongo, que para empezar cogeremos el stun Vamos a coger la curación Ya os digo, esta build también está sin probar, no se vaya rápido a copiarla porque de momento no sé si es buena, si es mala o que tal Como mola lo del pelo, está chulísimo Muy bien pues Narvas, ya os digo Eh, tiene un aura que potencia alrededor suyo la velocidad de movimiento de los demás Tiene un aura de curación O en este caso regeneración de salud, aquí no han querido llamarlo curación Eh, tiene un stun que es parecido al stun de este caballero pero más directo, o sea, más fácil de apuntar por así decirlo Y pues nada, ahí tiene su golpe básico y su ultimate que es un daño en área junto a un knockback Es un rollo, la ulti de steel pero sin... ¿Veis? Este es el aura de curación Como ahí se pone todo verde alrededor Con rampage prácticamente... No hace falta, o sea, es innecesaria Ah, vale, que se activa con el tiempo, me acabo de dar cuenta Es algo que activas o desactivas, no me había dado cuenta la verdad Pues con razón, te decían lo de la regeneración del mana Muy bien, vamos a ir a ayudar allí Yo pensaba que el dúo iba en la izquierda en este juego pero al parecer va en la derecha ahora La gente no para de cambiar eso de un lado para otro menos más que he cogido pociones Ted, ya estás marcando el de principio, vale, vale No se me comáis, lo siento Entonces, pero que he jugado a... A Overwatch, este tío es un poco el lucio de este juego Yeah, el básico está chulísimo Además las porras también molan mucho Vamos a poner el stun Oh, vale, vale No le tengo pillado todavía mucho el traque al stun No sé si se ha notado Pero en verdad podría haber desembocado en algo Podríamos tal vez haber matado a Muriel Aunque el stun no es muy largo, también lo digo Está al caer el stun de nuevo Va, que ya ¿Veis lo he dicho? Nos ha matado a Muriel Pero vamos a poner el guard aquí Y ya os digo, simplemente un apoyo que tiene pinta de que va a ser muy muy potente O por lo menos muy competitivo Yo la verdad me lo he montado con prácticamente todo defensa Porque pensaba que iba a ser más tanque que apoyo Pero al parecer si lleva eso de poder llevar activo la regeneración todo el rato Va a ser más bien Un apoyo o apoyo Tal vez me interesaría montarlo con algo más de daño Pero bueno, yo lo he hecho rollo crucial Ya sabéis que a mí no me gusta Ir completamente full defensivo a tope Porque creo que si vas defensivo a tope en estos juegos Al final pasan de ti Te dejan para el último en las teamfights Y simplemente muere todo tu equipo y después tú Hay que hacerse notar Que se vea que estás ahí Toma De gratis, la verdad El stun hace una buena cantidad de daño, fijarse Muriel normalmente suele ir medio defensiva, digamos ¿Por qué Muriel? De momento están jugando muy seguro Ya sabéis, todo aburrido Simplemente Quedarse bajo torre Nada de lanzarse Aunque si puedo meter otro stun De esos para ayudar, obviamente O sea, para ayudar a conseguir la muerte ¿Quién quiere una batuta? ¿Quién quiere la batuta? ¡Ay, la batuta! La batuta no No sé qué debo de subir aquí, la verdad Regeneración de salud Velocidad de movimiento ¿El stun sube? Pues supongo que el stun Eh, que te estoy Maldito robot Ángel Oh, he fallado Por desgracia No le han metido la música del trailer Que es lo que yo quería Pero bueno También está guay Pero bueno, también está guay Pero bueno, también está guay ¡Suscríbete! Voy a comenzar por pillarme directamente los wards Y ya más adelante llevaremos El daño, o sea, la defensa Más las defensas y todas esas especificas Aunque de verdad que no sé si con este equipo se empezar con físico Iré a mágico, iré a mágico porque llevamos Murdock y... Y también llevan al otro, al Gideon Y eso es mucho daño, al fin y al cabo Vamos a poner uno ahí Vamos a poner otro aquí, por ejemplo ¡Oh, fuck! Me va a tocar defender solo la línea, pero bueno Vamos a poner otro aquí, vamos a poner otro aquí, vamos a poner otro aquí ¡Para! ¡Todo es el daño! ¡Codo es el daño! Al parecer van todos hacia el medio Tal vez yo debería ir hasta el medio también Voy a ir al medio Incluso arriesgándome a que esta chica me siga Tengo que ir Y eso es lo que pasa por ir al medio Madre mía, la verdad que estoy manqueando más de lo que esperaba con este tío Yo pensaba, digo, vale, va a ser fácil Simplemente ponte ahí en medio, tira auras Easy peasy Pero, no, me está costando bastante la verdad Porque es un personaje más complicado que eso No, 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 no Debo encontrar un punto medio Entre duración, estrategia y tal y cual Pero le están reduciendo muchísimas veces Con muchísimos parches la duración de las partidas Porque es algo que la gente se queja Porque por lo visto para ellos son bastante largas Y la verdad he echado alguna partida Antes de poder llegar a elegir al nuevo Y la verdad que sí que ha sido más corta Ha sido más corta de lo habitual No han sido los 40 minutakos habituales Si vienes hacia aquí, yo mejor me piro Me alegro que por lo menos le hayan puesto un básico decente Para que pueda farmear Porque si no con el resto de habilidades No sé cómo narices iba a farmear este tío Por alguna razón están todos en medio Así que vamos a aprovechar para poner wards por aquí Uno por ahí Vamos a volver a nuestra línea Y si se pira simplemente vamos a pusear aquí Aunque perdamos esa teamfight nos puede llegar a ser irrestable Si tiramos varias torres ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Me parece haber visto algo venir... ...a vale, es que se pira. ¡Sepira, se pira, se pira, pira, pira. ...se pira, se pira, ...se pira... ...se pira... Necesitaría algo de ayudita aquí No, mierda, me ha dado ¿Me ha dado Sparrow? ¿Cómo no le dices me ha dado Sparrow? Bueno, vale, parece que vamos a hacer limpieza igualmente ¡No! ¡Maldita sea Rampage! ¡Venga, salto! ¡Ahí está, un par de básicos! Muy bien Ahora Murdock no tiene escape, lo tienes fácil para darle Ahí, toma, toma, va, muy bien Bueno, al menos mi muerte ha desembocado en una buena teamfight que vamos a ganar Así que por mí estupendo Oh, ha fallado la roca, qué pena Esa roca era crucial Oye, estoy aquí hablando sin gastar ni un solo punto de cartas Muy bien, Dets Sin duda no me estoy luciendo en esta partida Tengo que cogerle algo más de práctica, Narvas ¡Vant�a! ¡Aunid Esto es un Championship! ¡Para que deswitha! ¡Listen toro, stand and on! ¡Open, mira! ¡No, no se mueran! ¡Hi-fi! Pues muy bien Podríamos haberlo matado Howie Ah, y en serio A veces A lo mejor no tenía maná Acaba de tirar la ulti Yo que sé Pero yo que sé Ahí podríamos habernos quedado Y haberlo matado Y esas cositas Era una muerte gratis Porque Rampage no estaba Para volverse hacia atrás No se habrá dado cuenta Supongo Además yo tenía Todo el maná Toda la vida Podría haberlo curado Tengo mi Buffo de velocidad Que ayuda mucho a la peña Vamos a ir hacia el medio Dejando un ward aquí Rompiendo este Que pena Ya no tenga el desafío De romper wards Madre mía Me lo habría hecho ya Vamos a poner otro aquí Donde que no había ¿Puedo buscar a la脚ta? ¿Puedo buscar a la pesca? ¿Puedo buscar a la pared? No se No sé No sé No sé No sé ¿Puedo buscar a la pared? ¡Suscríbete al canal! Pero ha sido un buen intento, lo hemos hecho bien. Como es definitiva lista, sí. Oh, fuck you. Por poco se nos escapa. Pero lo hemos conseguido. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. A ti te mato. ¡Muere, perra! Yo muero también. Pero bueno, al menos me la he llevado... 360 vaqueta en la face. Ha molado. Me recordaréis que ha molado. No diréis que no. Bien, pues nos va a salir rentable toda la teamfight. Vale, eso por ahí bien. Solo si no muere Hogui, en verdad. Dale a Muriel. Dale a Muriel. Toma esa, Muriel. Toma esa. Esa, vale. Muriel se va a escapar. Rampage usa ulti. Oh, fuck. Murdock, ¿estás en la mierda? Oh, que bien. Lo ha ayudado ahí Hogui con esa mina. Y adiós Rampage. Un salto de un millón de yardas y se vuelve a su casa. Ya sabéis, típico Rampage. El Rampage de cada domingo. Vamos a ver... Nos quedan cuatro puntos. El cual podemos empezar a subir mi defensa física. En verdad no mucho. Me ha dado solo para el objeto. Pero venga, vamos ya. En verdad mola muchísimo que todos estos adornos y todas estas cosas que le ponen. Inclusive el pelo y tal y cual le den tanta vida y tanto detalle. Lo que no sé es porque lleva unos troncos en la espalda. ¿Qué querrá hacer con esos troncos este hombre? ¿A dónde se quiere llevar esos troncos? ¿Por qué son tan importantes? Si, me aconseguí, me confía en lugar de que llevan una batería. Si claro es que no lo vas a tomar en lugar de que la espalda. Es que lo que no hay es que la espalda. Ilegal un dinamor de que fuera por encima de ellos. Los troncos del tronco del otro. Si, es exacto. Pero no se puede llegar a ser una tronco. No me ingresa y escucha. Toma que no me ingresa. Estaba de un gran tronco. ¡Uy! ¡Por qué poco! Al final estoy cogiendo el track a la baqueta, ¿eh? Va bastante más rápido. O sea, no bastante más rápido, va bastante mejor dirigida. Estoy cogiendo aim de baqueta. A ver, caballeros, ¿quién quiere una baqueta en la cara? A ver, caballeros, ¿quién quiere una baqueta en la cara? ¿Puedo darle? Ha hecho la típica del Gideon, muy listo. Tal vez creo que me da tiempo a hacerle un Gankasparro, vamos a ver. Vale, no, porque está aquí Muriel. Vamos a ir a los wards. No, me sirve. ¿Qué pasa? No, no, no. Estoy intentando vittearla, a ver si viene, pero no viene. No, 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 no. Si, no, 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 no. No, 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 no. Hay que usar la ulti instantáneamente para no morir. ¡Ahhh! ¡Wauw, wauw, wauw! Vale, bien, eso es uno. ¡Salta a la jungla, Rampage! ¡No dejes que te engañe! Tío, de no rendir, ¿no? No creo que lo estemos haciendo tan mal. ¡A ver! ¡Vamos ganando, de hecho! ¡Uy! ¡Nooo! ¡El Vendorito! ¡Está pasada, muchachos! ¡Vamos para allá! Vamos a rematar con el apoyo. Eh, bueno, en verdad ha llegado Rampage, así no hace falta que yo vaya. ¡A ver cómo vamos! ¡3 a 5! ¡No está mal! ¡Hemos matado a 3 siendo apoyo! Yo creo que... Bueno, algo es algo. A ver si al final de la partida conseguimos llegar a estar equitativos. Con equitativos... Con equitativos me vale para la primera partida de... De este caballero. Oh, Rampage... Si llegas te la haces. Si llegas te la haces... Si llegas te la haces... Estoy llegando, Rampage. Ahí, golpeala fuertemente. Con tus músculos indafase. Con tus músculos indafase. En verdad está a tope de vida ya. Podríamos darnos la vuelta y simplemente reventarlos, pero... En fin, lo que él quiera. En fin, lo que él quiera. ¡Mmm, fuck! ¡Que rabia! Podríamos haber conseguido una muerte fácil y le he fallado todo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito orco! Vamos a seguir farmeando porque voy atrás en niveles. Voy dos niveles atrás. Madre mía. Pero en verdad no llevo daño. Simplemente voy defensivo. Voy rollo brusher, ya sabéis, pero... Más puramente defensivo. Eh, solo voy un nivel atrás, ya no soy tan malo. A ver si vamos a pillar a este Murdock. ¡Dale in the face! ¡Yo le daré in the face! No, no llega. Vienen por aquí. A ver si sube. ¡Equivócate y sube! ¡Oh yeah! Gente, si venís lo matamos, ¿no? Tiente de transporte y esas cosas. Vale, este caballero lleva el rojo o algo. ¡Uff! ¡Casi lo esquivo! ¿Dónde está todo nuestro equipo? A ver, tenemos ahí a Gideon bastante fácil. Podríamos habernoslo llevado, pero nuestro equipo aquí, full vida, full mana, ha elegido quedarse atrás. Tal vez Murdock se haya adelantado un poco, pero ya está. Ay, así es cuando juegas tan que es que te sientes bien, te sientes vivo con esta gente. Y ahora que tienen de todo, entonces inician. Que... Fácilmente se van a volver hacia atrás, van a volver, claro, van a volver a su torre. Están ahí pegados. Antes lo teníamos ahí en el rincón. El rincón de la muerte. No ha venido nadie. Muy bien. linea, ruido grande, destruido. No pasa nada, somos un orco que lleva unos troncos muy importantes en la espalda Y lo vamos a conseguir ¿Sabéis? Fijaos que han cambiado también el ángulo de la cámara O sea, antes mientras ibas corriendo tenía un ángulo así como ladeado Y ahora simplemente lo tiene en medio Tu personaje en medio Tenemos guards por todos lados No hay mucho que yo pueda hacer aquí, en verdad Bueno, guarda aquí, sí, eso Deberíamos de iniciarle a Rampage En verdad podemos intentarlo, se ha metido en un sitio sin salida Pero Murdock se va Y se fue Toma Que agua en la leche Soy un orco cabreado Y toma otra vez Y toma en el culo Y se han llevado la torre gratis Maldita sea Vamos a ver, una pelea aquí en su jungla No parece muy buena idea Pero nuestro Rampage parece que va a ir Oh, casi lo stuneo en mitad de la animación Ya sabéis que si stuneáis a alguien en mitad de la animación en este juego Entonces Cancela la habilidad Uy Madre mía He fallado dos muy esenciales Que rabia me da Uff Sale momento de pirarse Ya sabemos que no tienen ulti de Murdock Casi que no podemos volver tan tranquilos Creo que es la primera vez que uso lo de volver Vayamos a por otra coraza O sea, pinchos yo creo Sí, yo creo que sí Nada, vamos a ir a por el tejido Tejido verde for the win Ahora mismo Ahora mismo los que más fuerte están pegando son Murdock y... Bueno, en verdad Rampage Ah, da igual Ya la he elegido No me comáis la cabeza Ya está Está hecho, ¿vale? ¿Veis el guante ahí? Justo en mi 3 Está elegido No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Pero en verdad Pensaba que la curación iba a ser más fuerte Subida a más altos niveles Pero en verdad casi se nota Casi ni se nota Tal vez supongo que es una de esas habilidades Que solo es fuerte en early y ya está Toma De gratis Quienes rampage Vamos a quitar este guarda aquí Maldita sea Vamos a atacar el medio y ya está Estamos aquí haciendo pelea de guard Innecesariamente Ah, no he llegado No, Murdock Oh, fuck, ellos han hecho el primer pick No Bueno, mejor irse yendo Tal vez No, vamos a palmar ¡Mierda! Oh, en serio No hemos hecho nada Nada bien esa teamfight Como vamos 3-7 An ally tower Is under attack An ally tower Destroyed No, Murdock Murdock no tendría que haber pegado ahí para nada Acaba de salir y va a volver al hoyo Con un poco de suerte se iba alguien con él Nope A ver quién les está haciendo el carro En verdad nadie En verdad vamos bastante equilibrados Se está saliendo bastante bien balanceada la partida Un enemigo ha sido salvado just a meter Todavía no tendría que haber Esto también tiene que haber información lamentable No, no tendría que haber Me han visto No, no Mejora Negra Mejora Negra ¡Pueden eliminar la Alfa! ¿Como cómo disparar con Lazo? ¡Espera! Debebebe pausano Como si si son muerto No, no, no. Si conseguimos meter el Orbex, jeje. Si no, derrota absoluta. Hay que llevar mucho cuidado porque llevan a Muriel y Muriel puede ser un cambio de partida tremendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No tengo vida para entrar. Quiero entrar con la ulti pero me voy a morir enseguida. Voy a probarme. No tengo vida para entrar con la ulti. ¿Por qué poco? No tengo vida para entrar con la ulti. 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 No tengo vida para entrar. El enemigo ha sido desplazado. El enemigo ha sido desplazado. Falta solo un nivel para estar a nivel máximo. Y unos cuantos puntillos de carta, la verdad. El enemigo ha sido desplazado. 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 ¡Jajaja! Vale, menos mal. Nadie se ha dado cuenta del murdo que está buceando, así que... De momento, bien. Le da tiempo, le da tiempo... Le da tiempo. No le dio tiempo. ¡Uy! Pero casi se lo lleva. ¡He faltado muy poco! Para que se lleve a Condon Man. ¡Jajaja! El nombre lleva a ese también, Condon Man. ¿No lo hace? Si no, entonces el arco, las estrellas. Por ahí. ¿Por qué? No... No lo hace. Encontre. Vale, van a hacerse Eso están haciendo ya Yo voy a entrar Aunque muera el primero Vale, no, no entró Yo voy a entrar Vale, hasta luego No점éis al pencha Ah Ah, vale Van a intentar hacerlo defensivamente ¡Ese cosechador que han perdido, eh, el cosechador, ese inhibidor que han perdido, en verdad, tal vez nos salga bien el trato, sí, parece que vamos a conseguir el orbe. Tiene muy buena pinta para nosotros ahora mismo. ¡Sí, sí, sí! ¡Double kill! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Por un polín! El inhibidor de enemigo está restaurado. ¿Supongo que es farmear ahí? Estoy solo ahora mismo. ¡No! 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 No es posible que ganemos esto, porque no estamos ganando ni una sola teamfight, pero, oye, quién sabe. Por lo menos está siendo un vídeo bastante largo y me va a dar tiempo a ver bastante de narvas, que eso yo sé que hay muchos que lo aprecian. En plan, oh, vídeos cortos sobre el personaje nuevo, no molan. Pues con este no podéis tener puta queja, porque, cabrón, parece que va a ser de tres horas. Adiós, mana. Hola, más protección. Tengo una cantidad de protección tremenda y aún así me matan so easy. 423 de física, casi 2000 de vida. En verdad tal vez a este tío lo que farte vida, porque el resto de tanques suelen quedarse con unos 3000 y este solo tiene 1900. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Uh. Ya lo tenemos todo. Venga, volvamos. Despedido a la batalla. Va a estar haciéndose el orbe Prácticamente seguro El enemigo ha tomado el orbe ¡Vamos! Y bueno, ahí tenéis a Narvas Jugado pobremente, la verdad Muy pobremente Pero oye, era mi primera vez Era mi primerito día No sabéis cuántos niveles, por curiosidad Nos va a subir esto, porque tiene que ser impresionante Vale, de los desafíos no hemos hecho casi nada 1200 de reputación, vale Cofre desbloqueado, que es Un espacio de mazo, vale Y un nivel entero Y un pelín Bueno, creo que está bien Muy bien, espero que hayáis disfrutado Habéis tenido vuestra buena sesión de Narvas Hacedme saber qué pensáis de él en los comentarios Qué pensáis de la partida y tal y cual Y nada más, nos vemos después Si queréis ver mi canal Hasta la próxima, soy de la muerte